Bueno, el octavo lugar que vinimos a conocer en Europa es Amsterdam, es hermoso realmente. ¿Vieron que dicen que Holanda es el país de las bicicletas? Bueno, ¿saben por qué lo dicen? Miren. La cantidad de bicicletas que hay. A ver. Vamos a decirlo como se dice, impresionante. Bueno, esto es Holanda, esto es Amsterdam, ahí pueden ver uno de los trambillas. Ya contamos en la Cámara del Mundo que Amsterdam es uno de los cinco lugares de Europa que aún conserva su tranvía. Recién pasó uno, ahí atrás hay otro que está por salir, ahí. Y miren esto, estamos al frente de un parque de diversiones, que es terriblemente grande. Y lo lindo de esto es que atrás hay edificios característicos de Amsterdam, son hermosos. El lugar tiene una magia impresionante. La verdad es que yo estoy encantado con esta ciudad. Es muy bonita, miren, ahí viene un tranvía. A los tranvías lo manejan solamente las mujeres, ¿eh? Un rato para tener en cuenta, ese tranvía dobla, miren. Ahí va. Y allá tenemos otro tranvía y del fondo atrás mío, la estación central de trenes de Amsterdam, que es un lugar muy bonito también. Bueno, recorremos esta plaza. ¿Saben una cosa? Yo esta plaza la reconocí porque muchas veces Rodo Boros nos la mostró en la Cámara del Mundo. Ese edificio que está ahí es muy famoso, es uno de los edificios clásicos de Amsterdam. Y esta plaza la vimos alguna vez en la Camarita del Mundo y tuvimos que adivinar a dónde estábamos. Un destino hermoso. Yo creo que uno de los más lindos que conocí, pero es muy loco porque me pasa con Europa que a cada lugar que voy digo, este es el destino más lindo que conocí. Y sí, realmente todo es hermoso. Bueno, una ciudad que les recomiendo conocer, si les gusta hacer deporte, si les gusta andar en bici, miren. Hay para todos los gustos, bicicletas miles, en toda la plaza, en todos lados. Miren. Y esta es la vista de Amsterdam. Un lugar que si pueden les recomiendo que conozcan. Porque realmente vale la pena. Amsterdam en de 1 a 5. En la segunda salida, en un ratito nada más, les voy a mostrar los bares característicos y la zona roja de Amsterdam. Los bares en donde está permitido, en donde se puede fumar. En realidad acá se puede fumar en todos lados marihuana, pero en esos lugares la gente se junta, se reúne a fumar. Hay diferentes cosas que les voy a mostrar en un ratito nada más, en la zona roja de Amsterdam, acá, en de 1 a 5.